de tal cual nosotros anunciábamos al principio del programa, que en la entrevista a VIP íbamos a contar con nada más y nada menos que con el senador electo por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Lo prometido es deuda. En su momento, quien era el candidato a senador por el partido Revolucionario Moderno prometió en este espacio que iba a estar aquí, posteriormente ya fuera electo como senador y esperó tener su certificado en las manos para estar con nosotros y compartir en esta entrevista VIP de Contacto de Don Franklin Romero. Bienvenido a Contacto Diario. Felicidades. Qué bueno que cumplió con este deseo que tenía de representar la provincia de Duarte como senador. Qué bueno que está con nosotros. Salud y bienvenido. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Sergio. Y muy buenos días a todas las personas que nos vienen a través de Contacto Diario. Dar las gracias a ustedes porque siempre me dieron la oportunidad de poder llegar a mis conciudadanos a través de su programa y ya habíamos prometido justamente que después de pasar el certamen electoral, pues íbamos a estar también de nuevo en el programa hablando de las gracias y ya con el certificado en la mano porque habíamos pedido que lo íbamos a traer. Gracias. Hay una cosa que todo el mundo decía. Franklin es seguro diputado si sigue ahí. No hay problema. Pero enfrascarse en esta situación a senador cuatro años después de ser diputado. Quizás muchos vieron como una precipitación de Franklin al dar este salto. Pero parece que Franklin tenía la fe y la esperanza de que su trabajo que había hecho en la Cámara de Diputados tenía la oportunidad de ser el senador. ¿No es así, Franklin? Sí, estaba confiado primero en Dios y justamente que es mi primer gran aliado. Y yo no tuve en ningún momento ningún temor. Sabía que estaba enfrentando a un senador muy influyente, un senador muy poderoso, que es como lo es Amílcar, a quien públicamente les doy las gracias por la forma tan digna en que fue al torneo electoral, él directamente como persona. Y también las gracias por habernos representado por tres periodos dignamente también en el Senado. Nosotros estábamos muy confiados. Nosotros creímos y creemos en nuestra gente. Y se dieron muchas situaciones que permitieron que nosotros pudiésemos salir airosos, garanciosos en este certamen electoral. No solamente ganar, sino salir con alto margen, muy alto margen, convirtiéndonos específicamente en el tercer senador más votado del país. Nosotros estábamos apostando a ser el senador más votado, pero justamente nuestro colega Ricardo de los Santos, hoy diputado y también electo senador de Sánchez Ramírez, pues su contrincante o adversario renunció justamente antes de las elecciones, lo que hizo que él fuera solo. Y ahí nos quitó esa presea. Entonces, también el don Eduardo Estrella, por Santiago, que llevaba unos 18 partidos de aliados, pues también obtuvo unos cuantos puntos por encima de nosotros. Pues nos sentimos muy bien porque, como decía Sergio, entramos en la política en el 15, la gente nos aceptó, la gente nos confió un trabajo que era representarlo en la Cámara de Diputados, el cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de haberlo logrado. Y ahora, entracarnos en lo que es la senaduría y salir también airoso entre los primeros, pues también nos hace sentir muy satisfechos, pero muy agradecidos de Dios y muy agradecidos de nuestro pueblo, que de nuevo crea en nosotros y crea esa gran responsabilidad que tenemos. Franklin, vamos a dividir este conversatorio en dos partes. Yo quiero que iniciemos por la parte que nos compete a nosotros y a la provincia blanca. El presidente electo Luis Abinader ha puesto, ha hecho muy popular en estos días que tiene como presidente electo y es que él fue elegido por alrededor del cincuenta y cuatro por ciento de los dominicanos presidente de la República Dominicana, pero tiene el compromiso de gobernar para el cien por ciento, para todos los dominicanos. Franklin Romero fue elegido por más del sesenta por ciento de la provincia, de los votantes de la provincia, Duarte, pero hoy también tiene la responsabilidad de ser, de representarnos como senador al cien por ciento de los habitantes de esta provincia, Duarte. En cuanto a esa parte, Franklin Romero, las expectativas que se han creado una vez Franklin llega al Congreso el próximo dieciséis de agosto y se ha juramentado ya como senador de la República representando la provincia, Duarte. Dentro de esas actividades, es un proyecto per se que tiene Franklin ya y que la provincia de Duarte espera mucho de Franklin. Justamente nuestros números están altos, es porque nosotros no gobernamos con bandería política, sino que representamos a todo un pueblo, no importa a qué partido pertenezca, raza, credo, religión, sino que nosotros sí vamos por un partido y pero vamos representando una provincia. Ya después que usted sale anuncioso, usted representa a la totalidad de la provincia, pero más que eso, representa al país, porque somos diputados y en este caso senador de la nación, aunque en representación de una provincia. Ya lo de bandería política quedó a un lado, que es durante la campaña. Ahora quien votó y quien no votó a favor o en contra, pues es igual para nosotros porque nosotros representamos al ciudadano per se, al ciudadano per se, y no preguntamos, ni debemos de preguntar, ni tenemos por qué preguntar a qué partido pertenece. Claro está que uno siempre tiene los militantes y simpatizantes que están al lado de uno, que pertenecen a nuestro partido, pero en mi caso, imagínate que yo voy con 13 partidos y de 27 partidos. Esos 27 partidos fueron aceptados en electoral, son ciudadanos y por lo tanto lo representamos a todos, así como también las diversas religiones que también forman parte de la sociedad. Las expectativas con Luis, pues mira, muy buenas. Estoy muy de acuerdo con los primeros pasos que Luis ha dado, las designaciones que ha hecho y lo está demostrando con ello, lo que habló en campaña, que iba a gobernar mediante consenso con toda la ciudadanía y ha hecho unas designaciones no solamente con dirigentes nuestros, nuestro partido revolucionario moderno, sino que le dio una continuidad a lo que es la parte económica, dejando en la posición del Banco Central a Héctor Valdez Alviso. También hemos visto que ha designado en compras y contrataciones a una persona de mucho respeto, de mucha valoración y alta reputación en lo que es compras y contrataciones. Y así sucesivamente está dando muestra de que va a ser un gobierno muy diferente a lo que hemos visto, que va a ser un gobierno para el pueblo. Nosotros estamos muy conformes con lo que Luis está haciendo, lo apoyamos y estamos más que satisfechos de haber logrado justamente que nuestra provincia sea una de las que más votos sumó al gobierno de Luis Minadero. Una de las cosas que tú bien luchaste en los cuatro años como diputado, que fue la cuestión de la salud, el hospital, para modernizar el tránsito, la circunvalación, convertir la verdadera provincia Duarte en una provincia ecuatorística, que eso se ha quedado, se ha mencionado, se ha quedado, se calienta, se enfría. ¿Cree que esos tres renglones serían vital en tu arsenal de qué hacer en la provincia Duarte ya como senador de nuestra región? Bueno, una responsabilidad mucho más grande ahora, Sergio, porque esas iniciativas nosotros las presentamos en la Cámara de Diputados y no las vamos a jartar o a jartar de decir exactamente que fue una iniciativa nuestra porque nos llena de tiempo haberlo logrado. Y ahora tengo una responsabilidad mucho más grande porque ahora tenemos un gobierno nuestro, de mi partido, iniciativa en la Cámara de Diputados, la conclusión del hospital, iniciativa en la Cámara de Diputados, en la avenida circunvalación, iniciativa nuestra, y que ahora el gobierno de Luis Minadero, pues tenemos más responsabilidad porque tenemos que darle continuidad a que esas obras se terminen y así será, se van a terminar. Solamente tenemos que pensar que debemos tener ahora un poquito de paciencia, justamente por lo de la pandemia del COVID-19 que ha venido a cambiar el mundo y que nosotros estamos tomando las riendas de un país que está totalmente en quiebra y no vamos a decir que está en quiebra por solamente la malfunción que se le dio, el malfuncionamiento que se le dio al presupuesto, al dinero del Estado, sino a través de lo que es el coronavirus, que es una pandemia como tal afectado del mundo. Por lo tanto, lo que tú podías hacer en los primeros 100 días de un gobierno, ahora puede tomar un poquito más de tiempo porque hay que reorganizarse, hay que reubicar todo. Recordemos que nosotros estamos entrando con presupuestos que se aprobó en el año 2019 para el 2020, que todavía se supone que no debe haberse usado, pero a través de la pandemia y los diferentes estados de emergencia que se han aprobado, pues no tenemos números para decir qué queda de ese presupuesto. Luis tiene, el presidente tiene una pelota caliente en la mano y para eso está ahora el Congreso también y debemos estar todo el pueblo para apoyar para que hagamos un buen gobierno, tener paciencia. Pero sí te puedo decir que las obras se van a continuar, se van a empezar nuevas obras también y ya nosotros estamos trabajando para ver las obras que vamos a solicitar que se pongan en el presupuesto del año 2021 para nuestra provincia. Franklin, el próximo 16 de agosto ya Franklin es oficialmente posesionado como senador de la provincia de Duarte. Históricamente los gobiernos que hemos tenido son muy poco dados a darle continuidad a lo que ya está hecho, a terminar lo que está en inicio. O sea, no hay o no ha habido continuidad de estados salvo algunas excepciones. En el caso de Franklin Romero como senador, y decía ya en el saludo, me refería por ejemplo al senador Amirka Romero, donde le felicitamos su hallazgía, su forma de cómo fue tu contrincante, y dándole las gracias por representarnos tres periodos consecutivos ante la Cámara como senador. Fernando es un secreto de una serie de acciones que durante todo su periodo llevó a cabo Amirka Romero, como por ejemplo, esas ayudas a instituciones sin fines de lucro, que cada año se renovaban esas ayudas bien recibidas por esas instituciones. Franklin Romero, el senador de la provincia de Duarte, ha pensado en darle continuidad a esas acciones que fueron y son aplaudidas por toda la población hecha por el senador Amirka Romero. ¿Tiene Franklin pendiente o pensado continuidad a esas acciones, señor senador electo? Bueno, justamente el domingo pasado el senador me invitó a almorzar y hablamos unas cuatro horas charlando. Usted sabe que hay un lazo de familiaridad entre nosotros y mucho respeto. Y una de las cosas que te puedo decir es que cuando yo entré al ruedo político en el año 2015, la primera persona que yo consulté al respeto fue Amirka Romero. Y hablamos justamente de eso. Y yo, mire, primo, justamente usted fue quien me asesoró en aquel instante, mire hoy cómo está montado. Yo sucediéndolo a usted. Pues mira, todos los logros que haya tenido el senador Amirka Romero, que vayan en pro de desarrollo, en pro de las instituciones, que son maravillosos, el trabajo que hacen las diferentes instituciones, como es el patulazo contra el cáncer, la habilitación, el para ancianos y demás, pues todas van a seguir por igual. Algunas incluso se las va a aumentar, si es posible, dentro de la posibilidad que haya. Algunos reciben un fondo muy bajo, de acuerdo a lo que recibía el senador. Pero no hay una sola institución, una sola institución que yo pueda echar a un lado que haya tenido un logro, porque para mí son logros, no privilegios, sino logros que se han logrado para nuestra sociedad, para nuestra gente más necesitada. Y yo le daré continuidad a todas y a cada una de ellas. Y claro, vamos a revisar, no por Amirka, porque Amirka para mí es uno de los hombres más honestos dentro del Congreso, sino que vamos a revisar para ver si alguna requieren de una ayuda más grande e incluir otras. Se le daré continuidad y lo vamos a hacer con total transparencia. Y justamente a Amirka, que no es un hombre de mucho hablar, y yo siempre lo decía, a la gente habla de lo que es el famoso varilito, de que no lo reciba, que no lo... La gente cree que ese dinero es el famoso varilito. Ponen el bolsillo al senador para que se lo lleve a su casa. Y no es así. Todo ese dinero que viene a las diferentes instituciones, sale de eso, lo dicen en el Brasil. Lo que sucede es que no lo transparentan de una forma, que la sociedad lo sepa, qué se hace con ese dinero. Y eso es lo que nosotros queremos traer a colación. No hay mucho, no es suficiente para cubrir las necesidades que tenemos nosotros en nuestra provincia. Pero también yo abojo porque tengamos un Estado que sea garantiza los derechos fundamentales para que los legisladores, diputados y senadores realmente vayan a cumplir con sus tres roles, que son legislar, fiscalizar y representar, y no que vayan como gestionadores de ayudas individuales, personales para la gente, cuando el Estado en nuestra Constitución especifica sobre los derechos que tenemos nosotros los ciudadanos, en lo que se refiere a salud, a educación, a alimentación, bien, empleo, seguridad, entre otros. Y los diputados, los senadores, y también los alcaldes y regidores, pues son los que tienen que dar la cara a los ciudadanos, porque somos los que estamos acá, dando la cara, estamos hombro con hombro con nuestra gente, como los ciudadanos. Pero realmente el Estado debería ser garantizado. Ese es un sueño que yo tengo, de que una persona no tenga que tocar en la puerta a nadie, porque el Estado tiene que garantizar su salud, su educación, su alimentación. Bueno, de verdad que nosotros, reiterar las felicitaciones, seguirte deseando todo lo mejor del mundo, ahora en este nuevo rol, como senador de la provincia Duarte. Así que, como decía, que Dios te sigue iluminando ese camino que inicia a recorrer la Vestad, en beneficio de esta provincia Duarte. Gracias a Franklin por estar con nosotros y hacer, verdad, real esa promesa que hiciste de que no pueda ser mejor y de estar con nosotros. Permíteme, Víctor, aclararles a todos algo que tiene que ver con la oficina senatorial. Esa oficina senatorial que funciona en la calle 27 de febrero, pues ese local no le pertenece al Senado. Eso es mediante un alquiler, una renta que tiene el senador con una familia y ahora vamos a ver si esa familia quiere darle continuidad a la renta de ese local para que la oficina siga funcionando en ese local. De no ser así, nosotros tendremos que buscar otra oficina y de ser así, de mantenernos ahí, también le vamos a dar un gusto un poco diferente a lo que sea solamente una oficina de representación. Si no, llegamos a ir cubriendo con los baches mientras se realizan algunas obras acá en San Francisco de Maturiza. Ok, qué bonita la aclaración, posiblemente pudiera ser también seguir siendo la oficina senatorial si se puede renovar el contrato que se tiene con los propietarios de ese local. Gracias. Yo no pienso, si se renova no pienso utilizarla como oficina senatorial. Ok. La oficina senatorial no necesita un espacio tan grande, a ese espacio lo podemos dar mucho, mucho, mucho mejor en bien de nuestra sociedad. Y ya vamos a esperar para no adelantarnos a los acontecimientos y anunciar que nosotros haríamos ahí. Pero podría ser algo muy favorable para nuestra gente. Inmediatamente tenga la información de los asesores para saber qué tiene Franklin que va a hacer los planes que va a funcionar ahí en el caso de que así sea. Gracias, gracias, Frank. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a nuestra gente. Gracias. Franklin Romero, candidato, ya senador electo por la provincia a todos con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. VIP.